El enemigo principal de López Obrador le echó piedras. Bueno, lo que decimos nosotros, ¿no? Unas pedradotas. A ti te lo digo, Juan, para que lo entiendas, Pedro. Para el presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza, el frente opositor integrado por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, se está desmoronando, por lo que llamó a las huestes del tricolor a avanzar porque nadie vota por un partido dividido. Pero además, Ochoa enfocó de nuevo su crítica, no solo al frente opositor, como es usual, también se fue contra Morena de Andrés Manuel con la arenga de que si gana nos convertirá en otra convulsionada Venezuela. Nadie vota por un partido que dé salto al precipicio. Eso se lo dejamos a Morena y su ave tropical. Con este salto al precipicio, quieren convertir a México en Venezuela, un país con desempleo, desabasto de medicina para las niñas y los niños, sin paz social. Si al menos los de Morena tanto prefieren Venezuela y luchan por su sistema de gobierno, que se vayan a vivir allá, vamos a defenderlo los PRIistas. Sí, pero está viendo ante la perspectiva de quedar en tercer lugar, otra vez, porque no es cierto que el frente se esté desmoronando. Sigue manteniendo el mayor número de propuestos de voto en las últimas encuestas. Después viene Morena y después el PRI. Entonces, aun cuando se pare de cabeza y diga lo que sea, no va a mejorar esa visión. Tiene que mejorarla con una actitud de mayor madurez política y acudiendo a lo que, sobre todo en el pasado, logró el PRI. No insultando a lo idiota. Pues sí, pero no va a decir lo contrario. Su obligación es esa. Vocero principal del PRI y arrasar con todo lo que se le enfrente al PRI en su camino hacia la silla presidencial. De todos modos, hay que tomarlo en cuenta. Sí. Porque esto va a tener una secuencia. Ya de aquí al 18 las cosas se van a poner al rojo vivo. Y tenemos que estar atentos, nosotros los ciudadanos, ¿no? Para que cuando llegue el momento de ejercer el voto, como dice el cristianismo con sus directivos, no escoger al menos malo. Pero entonces, atendiendo a lo que dices, me parece poco para ser el líder de uno de los partidos más importantes. Lo único que hace con el insulto barato es darles publicidad a los otros. Y ánimo. Sí, porque ahora sí lo alude directamente. No todas las maniobras que alrededor de la elección se han suscitado para hacerles más débiles, sino que aquí ya lo menciona abiertamente. Y lo sube a una contienda en la que él ya de por sí va ganando. Andrés, me refiero a Andrés. Pobres, pero políticamente estamos muy tristes. Muy mal. Yo no veo uno elocuente, uno atractivo, uno arrollador. No hay. Yo no, yo. Ni el propio presidente que habla recientemente en su alocución más destacada de que lo están bulleando. Bueno, es una declaración a mí me dio ganas de sentarme a chillar. Porque habla de un presidente que dice, ya todos me cayeron gordos, ya no me estén hablando. Es sorprendente la declaración de que me están haciendo bullying los medios de comunicación y la gente. Significa. Ya no puedo. Ya no quiero saber de nadie. Váyanse todos por un callejón. Y luego, eso de la República Oriental del Paraguay. Bueno, a todos nos ocurren esos errores. Bueno, pero a él le ocurren esas cosas muy seguido. Nos fijamos mucho en sus errores. Sí. Pero yo creo que es más importante que los errores la desesperación que ella presenta. Si antes tenía una desconexión, ahora tiene un hartazgo. Él sí está harto. Él sí. Y sabe que las horas las tiene contadas. Ahorita, a mí lo que se me hace más triste es que para poder solucionar un problema, lo primero que tenemos que hacerlo es admitirlo. Si yo tengo diabetes, tengo que admitir que lo tengo y después tratarlo. Pero si me enojo porque me dicen que tengo diabetes, no tengo ninguna posibilidad de solucionarlo. Igual él como presidente, tenemos un problema de inseguridad brutal. Y si él se enoja porque critica, porque critican la situación en que estamos, no hay posibilidad de que se solucione porque él es el presidente de la República. Ese discurso de Morera fue demoledor. Fue pero de vidas, explicando gráficamente, detalladamente, que ya estamos todos agobiados por la delincuencia, de todo tipo. Ojalá ese fuera el resultado. No, la proyección es de que cada día estamos peor. Vamos a estar peor. Y de que esto no tiene una solución próxima.